Bien, hemos realizado esta pequeña presentación como recordatorio y también como información sobre la entrega de calificaciones, la entrega de notas del primer trimestre en el IES Delgado Brackenbury. Bien, este año, como todos saben, por la cuestión de la pandemia, pues vamos a seguir entregando las calificaciones de forma telemática mediante la aplicación IPASEN. O pasen si lo hacemos en formato de navegador, en el formato web. Bien, esta entrega de notas se va a realizar el martes 22 de diciembre a las 18 horas, a partir de las 6 de la tarde. Por tanto, antes no se van a saber las calificaciones y no se va a realizar esta entrega de notas de ninguna otra manera, sin ningún otro tipo de formato, ni formato papel, ni diferente. Por tanto, rogamos a todas las familias que tengan actualizada la aplicación IPASEN, que es para formato móvil, o PASEN en formato de navegador, formato de página web. Para ello, deben de tener la aplicación actualizada. Por tanto, acudan a la aplicación correspondiente en su móvil, en su dispositivo, para realizarlo. También les informaremos, que ahora vamos a verlo, cómo se puede llegar a ello, que en cada calificación, en los casos que sea correspondiente, sobre todo cuando no se supere la materia, van a tener una observación del profesorado de la misma, informando, dando un poco de información sobre esa calificación. Y la ruta que vamos a seguir, que ahora vamos a ver en imágenes, será IPASEN, alumno o alumna, seguimiento académico, calificaciones. Si tenemos algún tipo de problema que no podemos subsanar con respecto a la clave, a las claves IPASEN, pues tenemos el correo del centro, gestiones, arroba, y es Brackenbury.es, que contacta con el servicio de administración de nuestro instituto. Bien, por lo tanto, tienen que tener en cuenta que hay que tener actualizada la aplicación. En todos los móviles hay una aplicación que es para descargar o actualizar aplicaciones. Bueno, pues descarguen o actualicen la aplicación IPASEN. Cuando entremos en la aplicación y validemos la entrada con nuestro código PIN o nuestra contraseña, nos saldrán los diferentes hijos e hijas que tenemos escolarizados y tendremos que picar en el alumno o alumna, en el hijo o hija, que queramos observar sus notas, de quien queramos ver sus calificaciones. Picamos y nos saldría este módulo con la imagen de nuestro hijo, el tutor, el curso, la unidad y tendríamos que picar en el apartado calificaciones. Ahí nos saldría este otro módulo donde aparecen las calificaciones más cercanas a nuestro momento. En esta ocasión será la del primer trimestre, primera evaluación del curso actual. Si ustedes observan, aparecerán los nombres de las materias y su calificación y donde además podamos ver este bocadillo que acompaña la calificación, ese es el símbolo de la observación que ha realizado el profesor. Que picando, pues podremos observar, ¿de acuerdo? Bien, si tenemos problemas para entrar en ePASEN, pues podemos picar en no tengo acceso y podemos hacerlo de forma, por nuestra cuenta automática y si aún así, pues tenemos problemas, pues volvemos a repetir que tenemos el correo gestiones arroba y es brackenbury.es que contacta con la secretaría de nuestro centro, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por la atención, por el esfuerzo. ¿Quién nos iba a decir que ya estamos finalizando el primer trimestre? Y les deseamos suerte a todos en las calificaciones y sobre todo, pues un descanso, un buen descanso y unas felices fiestas. Muchas gracias y hasta la próxima.